Música Los habitantes de San Miguel el Alto Jalisco celebraron las fiestas patronales del municipio Cinco años ¿Qué es lo que más te gusta de una fiesta como esta? Me encantan los caballos, me encanta la alegría de la gente Me encanta la humildad que tienen las personas San Miguel, qué buenas fiestas En Ocotlán son las fiestas de octubre, pero en San Miguel nunca dejo de venir La gente, la tradición que todavía se sigue conservando La Plaza de Armas Ramón Corona es el escenario en el que año con año Centenas de familias y amigos se reúnen para celebrar a San Miguel Arcángel En San Miguel el Alto, el combate de flores continúa siendo una tradición Mientras las mujeres caminan alrededor del kiosco Los hombres entregan una rosa a la dama que desean conocer Es el día 29 de septiembre y tenemos carreras de caballos, corridas de toros y la serenata Pues tenemos como tres días ahorita de fiesta, pero todavía falta hasta el día 29 El sardiniel es muy bonito, celebramos la felicidad porque son las fiestas Esta fiesta arranca el día 16 y concluye el día 29 de septiembre Marcela Castellanos para Cuarto de Guerra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!